La ría de una gran premio, unista puro de carreras. ¡Sala, Rafa la Mita! ¡Sala de la Jura! Por el lado de la Pita, nos lo abrió las ploderas. ¡Es Testa de la Tienda! ¡Cala de la Tienda! ¡Sala de la Tienda! ¡Fa está el día de la Súpera! ¡Hermito Tomico! ¡Por el mundo! ¡Hermito Tomico! Gracias.